¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de un baby shower, ¿sí? Y os cuento todo en la segunda parte. Mi cuñada, Elena, y mi cuñado, Lorenzo, pues ella está embarazada de ocho meses. En un mes va a llegar la niña, el bebé, Vega, ¿vale? Es una niña. Y bueno, Lorenzo ha hecho mucho trabajo y este fin de semana hemos celebrado un baby shower para Elena. Y ha sido una sorpresa. Elena no sabía, pero literalmente no sabía nada de eso. Lorenzo había organizado eso con todos los amigos de Elena y estuvimos en una sala que se llama quedada. Y estábamos allí esperando con comida, bebidas y todo. Y llegó Elena y lloró mucho. Lloró mucho. ¡Llevo a Elena! ¡Llevo a Elena! ¡Llevo a Elena! ¡Ahora está bien guapa! ¡Llevo a excited cuarta noticia! ¡Ay, qué brindito, quadrantes! ¡Llevo aželadera de alegrado! Pero bueno, ha sido el primer baby shower que he experimentado. Nunca he estado, nunca he asistido a un baby shower. ¿Cómo fue? Bonito. Bonito, me gusta. Me gusta. Claro que los baby showers son de los Estados Unidos. En Inglaterra no teníamos baby shower tampoco en España. Es algo nuevo y claro que es una idea bonita de celebrarlo y también de recibir regalos. Y salieron los dos muy regalados con un montón de cosas y con un montón de comida que sobraba. Un montón de comida. Aquí en España típicamente toda la familia compra cosas para el bebé. Es como el estándar, ¿no? Alguien de tu familia, tú dices, mira, te compro el caricoche, te compro la cuna, ¿vale? Entonces el baby shower es algo nuevo y bien, pero bien. Y fue una fiesta muy bonita, muy bonita, con juegos, había un quiz, ¿vale? Sobre toda la información sobre el embarazo de Elena. Casi ganamos, no ganamos, pero casi ganamos el quiz. Y fue bonito. Bueno. Y estaba hablando de los baby shower con una clienta mía que vive en Pennsylvania. Y su hija está embarazada. Y ella dijo, mi hija está organizando su baby shower. Y dijo, pero no va a tener una fiesta. Y yo estaba flipando con esto. Dijo, es un baby shower drive-thru. Flipalo. Drive-thru baby shower. Y yo, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona? Y ella, bueno, es que no tienes que organizar una fiesta. La gente no entra en tu casa. Lo que pasa es que pasan. Pasan con el coche, te dejan el regalo y se van. Y yo no sé si están ahí con bebidas o como toma una bebida, toma un sándwich o algo así, donde la carretera, yo qué sé. Pero eso sí, me parecía un poco cutre. Un poco como interesado. ¿No os parece? Como, a ver, yo quiero recaudar cosas. Yo quiero un montón de regalos. Pero no quiero que la gente esté en mi casa, ensuciando mi casa. No quiero organizar como una fiesta con música y juegos. No, no. Voy a organizar un baby shower drive-thru. ¿Vale? Y van a llegar. Voy a darles dos besos. Muchas gracias. Dame el regalo. Ahora vete. Venga. Somos mejores que eso, ¿no? Ya. ¿Dónde está el alma de la gente? ¿Dónde está el espíritu? La santidad. La santidad de todo lo que representa el embarazo. Qué pena. Qué pena. Drive-thru baby shower. Guillermo me preguntó en la fiesta. Gordon, no entiendo el nombre baby shower. Y él, ¿por qué shower? Y yo, ah, porque tenemos una expresión. Es lo que opino yo. ¿No? Showered with presents. He was showered with presents. Entonces, es un baby shower de muchos regalos. Supongo, ¿no? Supongo. Y él, ah, vale, vale. No es una ducha para bebés, ¿no? No es eso. Es un... Muchos regalos, ¿no? Pero bueno, total, que voy a pedirle a Elena permiso de poner unos vídeos sobre el baby shower y los juegos y cosas así, ¿vale? ¿Pero la has limpiado? Pero si Elena no la ha limpiado. ¿Para? ¿Para esta aquí? ¿Qué culo, Loren? ¿No la has limpiado? ¿No la has limpiado? Loren. Mira, mira, eh. Le saco esto y todo, eh. Bien, Lorenzo. Eh, toma nota. Mirad, mirad. Mira, mira. Mira, cuesta flema, mirada. Que no le ha limpiado el culo. Está grabado, que no vamos a hacer eso. No la peines muy fuerte, ¿qué? Cuidado, te lo digo. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Está mareado y todo, eh! ¡Tres, dos, tres, dos, uno, ya! ¿No más? A ver. Muy bien, es verdad que Elena está siguiendo los vídeos. No lo voy a abrir, porque... No, ni lo voy a decir. Ya, 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 ya. Joder, Lorenzo, muy bien. Primero lo importante, eh. No, no se nota que no pueden hacer algo. Más para adentro, Loren, más para adentro. Más para la pata. Elena, si te queremos un montón, pero... Por favor. Por favor. Bien, Lorenzo. No, no se lo saques. Está grabado, que luego sales en Super Padre, de Facebook. Me va a matar a la nieta, de loco. Elena, Elena, no se lo dejes, hija. No se lo dejes, hija. No se lo dejes, hija. Que va a ser tu ciudad, niñas. Que ya ha terminado. Ya está, me ha asistado. ¿Hay qué? ¿La cabeza después del culo? Por la misma, por la misma. Muy bien, Loren. ¿Vamos? fue una experiencia muy bonita y con yo conocía a mucha gente de la vida de elena gente nueva nueva para mí pero muy bonito y los niños lo han pasado muy bien también vale chicos eso es todo habéis oído hablar del drive through baby shower o es algo nuevo para ti también y que opináis os gusta la idea de un drive through baby shower a mí no vale hasta luego chicos adiós